Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Coge la guitarra compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por vueltas, para animarla. Para animarla Soy andaluz por mi cuna Tengo la gloria en mi mano Soy andaluz por mi cuna Para que quiero más fortuna Y además soy malagueña Como esta tierra no hay una Oriéntala mi vida Como de la guitarra compadre Aunque la noche la haga Vamos a ganar por Vuelva Para animarla Para animarla Oriéntala mi vida Como de la guitarra compadre La noche es larga Vamos a ganar por Vuelva Para animarla Para animarla Alé Ale